Bienvenidos a Gloss Over. El día de hoy estaremos trabajando con Magic Wand. Magic Wand es una herramienta multifuncional la cual te permitirá hacer varias acciones a la hora de estar aplicando uñas de gel o uñas artificiales. Magic Wand viene en una presentación única de una sola pieza. Para trabajar Magic Wand es la siguiente manera. Número uno primero como siempre lo hemos hablado hay que desinfectar perfectamente nuestra herramienta de trabajo con Sunny Clean. Del lado del empujador esta herramienta nos permitirá hacer la cutícula hacia atrás y también retirar la célula muerta. Con el lado de las pinzas nos permitirá realizar la técnica de pinching a la hora de estar elaborando uñas esculturales. Es así como trabajamos con nuestra Magic Wand.